¿Qué hace usted aquí? Perdón, la puerta estaba abierta y yo no pude evitar entrar. Váyase que usted aquí no es bienvenido. Lárguese de que venía a mi sobrina y le vaya mucho peor de lo que le fue la última vez. Por ahí me dijeron que alguien tiene la lengua muy suelta y anda hablando más de la cuenta. Y pienso que esa persona debería de mantener cerrada la boca si no quiere que le pase algo grave. ¡Solo ahora mismo! ¿Y si no quiero qué? ¿Tú me vas a obligar? Ella no. Pero yo sí. Lárguese. De verdad que lo agresiva te viene de sangre, muchachita estúpida. Aunque la verdad tu madre era muchísimo más salvaje que... Cállate y lárgate que no voy a permitir que digas una sola palabra más de mi mamá. ¡Lárgate!